Marroyo A ese amor no lo olvido No lo olvido porque yo la he querido Hasta el cielo suplique No te alejes Quédate por favor aquí conmigo En las noches sin ti En los días sin ti Vivo soñando tu regreso En mis noches sin ti En los días sin ti Aunque tú ya no me quieras contigo Ay, ay, Dios te pido Guálase, guálase, guálase A ese amor No lo olvido No lo olvido porque yo la he querido Hasta el cielo suplique No te alejes Quédate por favor aquí conmigo En las noches sin ti En los días sin ti Vivo soñando tu regreso En mis noches sin ti En los días sin ti Aunque tú ya no me quieras contigo Ay, ay, Dios te pido Te juro, mi amor Que en esta vida Ni en la otra Como yo lo llame En las noches sin ti En los días sin ti Vivo soñando tu regreso En mis noches sin ti En mis noches sin ti En los días sin ti Aunque tú ya no me quieras contigo Y mi amor A Dios le pido Y este es un sentimiento Hermanos Yucra Martínez Marroyo ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.